si coño ya voy que me ha tocado encima me ha tocado kata amo no me jodas bueno chicos esto me da que está perdido vale así que cata camille twitch uy no que es esto de un grave de jungla no te jodiste se maximiza la cuna 11 de la forma de empezar a adaptarse a los a la nueva sensibilidad mira chicos soy moreno paul que tal golfa como estamos aquí gozando con el negro eso suena mal pero vas a mancar un poquito chicos todos juntos vale le he tirado el decreto yo feliz bueno bueno no 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 Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Hay, hay, tu 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 tu. Tu 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 tu. Me conozco un gran enemigo. Oh, Grace. Hostias. Va a ser jodida. Te voy a meta, a ver si puedo, o no, ahí está, sabe que voy a hacer eso, perfecto. Y es que te voy a, bueno, voy, voy a caos, para que gaste por lo menos flash, yo creo. Bonito flash ha gastado, sí. Nada, buena. Ya, al gordo si que no puedo perderlo. Ese, vale, no, está aquí, está aquí. Tmmmmmmmmmmm. Está en tope el jugador, tío. Uy, se puede bajar. Uy, qué buena, tío. ¡Ese básico! ¡Vamos! Me sale hasta un guapo. ¡Vámonos! Dí que sí. Es verdad. Está perfecto. Vale, bien, tengo ulti, ¿eh? ¡Top! Estoy yendo a top. No tengo mana, me cago en su puta madre. Bueno, yo voy, yo voy. Cuando tenga 150 de mana, a lo mejor. ¿O no? Ten cuidado, eh, tío. Ten cuidado, ten cuidado. Me caeré full. Estoy yendo, estoy yendo. Dios puto, mano. Voy por aquí, voy por aquí. No creo que tenga guard, eh. Creo que no tiene guard. Espérame, espérame. No, 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 no. Tú vete para atrás, vete para atrás. ¡Háseme caso! ¡Vamos! Tiene la E, la putada. Con la E se va a escapar. ¡Oh, qué buena! ¡Nee! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a robar de farme antes de que venga. Nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado. Ah, no me llega para esto. Bueno, pues me espero. Me habría molado a pillarme brillo, pero si no llega, no llega, chicos. Es lo que hay. Es el de Samuel. ¿Te puede ir a ver? ¿Te puede ir a Mel? Sí, sí, venga, va. Venga, voy. Ah, que tengo la ulti en... Joder, ahora te digo. No, no, ya está, ya está, ya está, ya está. Tío, tengo el... Joder, quitéle marcas de la R. Claro, antes jugué con... No me acuerdo con quién jugué. No sé, pero lo quité. Antes jugué con Guko, pero lo quité para el anterior. A Gukon. Ya hacía yo, digo. ¿Y por qué no se me pone la ulti? Ah, bueno, no me jodas. Joder, ahora es que Twisted es la hostia como campeón. Es bestial, eh. ¿Vais a recibir más oro a Sibai de Face? La hostia. Cuidado, creo que está por aquí el de Fumila, eh. Aquí. Eh, ¿quieres el loot? Mmm... A ver, si lo necesitas, tú quédatelo. Si te la suda, me lo das. No, ven, ven, ven. Aín puto comín. Te salió, Jian. Ah, mira, ahí está. Aín puto comín. Ya, ya, ya. Uf, casi te lo quedas, eh. Doy presión a la S, así dejas de atacar. Coño. Estoy yendo a vos, ¿vale? No tengo ulti, pero estoy yendo. Yo no tengo vida. No tengo ulti, es la putada, si no. Cuatro mod. Cuatro mod. No, 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 está bien, está bien. Voy a pulsar esto rápido, que viene... Viene Kata por aquí. Me ha leído la mente. Mira, estos dos van para mí, eh. Kata y... Sí, me da cuenta tú también, ¿no? Ah, que van a seguir... Joder, que asco, tío. Uy, te voy, te voy. ¡Asquerosos! Joder, que asco, tío. Joder, que asco. Bueno, chicos. Joder, que asco. al dragón contigo no bicho ahora voy no no está guardado pero está muerto el jugo la azula si por eso mismo voy para allá hay que el otro guard coño llegándole al del globo guardo nos ponemos la azul que es el que más daño hace si no recuerdo mal te imaginas que nos lo roba a braun con la Q vamos me parto y reporta apagul también ya me pasa vamos como lo robo y me voy al sesgo vale tengo ulti en 17 puedo ir a bot en una de estas hay todo chulito torresulón un saludo a mateo que creo que no te saludo no serán mi tf si mis cojones y se me están dando como el puto culo para verlo de dónde está lo podría estar haciendo muchísimo mejor fue buen campeón la verdad ese es el mid os va a cata va de exploración yo voy a pulsar esto vale vale yo estoy yendo vale uy mi ulti llega ya que guay no ahí estaba menos mal es que hice flash porque estaba el escudo del otro y digo paso vale bien buena buen job ven ven golfa ven pa ti nena la carta azul es que mete un huevo tío uy esa Q no la había visto nadie un saludo de Nacho muchísimas gracias por el comentario un abrazo loco un saludo Kevin que liga eres soy bronce 3 no bronce 4 que liga vamos a pearnos el tomito muchas gracias a esas 145 personas que me estoy viendo chicos se agradece muchísimo ceoz quiere es ese mid eh a lo mejor te va cata ahí a lo mejor va a hacer amigo uy esa bola si la he visto si la he visto la he visto para la nada sinza muchas gracias por el mi streaming desde twitch mira esta cata aquí solo de gamer va va yo puseo esto vale no tengo ulti tampoco quiero perder tiempo yendo ahí esas mierdas vale voy a seguir puseando vale buenas ya son buah buah ya esta fedeando a mi mid buah re pobre ahora te va a mil si si es probable si a lo mejor intento minear a este un poquito divertido el cabrón nada me lo va a robar voy a mid voy a mid a bot vale hay un punto com vaya guarda aquí uy que cabrón al final me ha dado sinza muchas gracias por el follow estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo un poco loco venga tío nada un poco loco no lo siguiente ay no me tenía que haber metido es que he visto ya a riven williams en problemas y he dicho de mi vida por ahí i love you hey puedes hablar y esas cosas eh riven yo te lo permito tranquilo sé que estamos en mi streaming yo te dejo hablar cabrón no habla una mierda el cabrón es mudito yo saludo juanjo saludo maric bueno tío ankar anksar no sé qué muchas gracias por el follow siento si no sé decir tu nombre bien te llamaré anks cuidado vale yo estoy pusiando a mi ¿dónde están? puta idea me estaba en bot ok voy a robarles el blue que salen breves sí vamos a guardar aquí coño mira quién está ahí ven para acá ven para acá que lo estás deseando será puto bueno pues se lo quito ahí está buenísima buenísima doble ¿qué? ¿qué? ¿me queda camil también? ¿cómo? no me jodas que le he dado con las cartitas tú ah bueno no me jodas no me jodas madre de puta madre yo feliz hola y ese 5 de oro es de gratis me intercede de la beta si me cojo muchas gracias por el follow mark estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo me pasa siempre tío que sigo a dar que es que voy a sudar le voy a dar por culo pero vamos ay dios mío es que siempre es acojonante macho un saludo prox un saludo 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 mas apenas el zonio no puede venir bastante bien esta partida luego me hace bullying cabronito y todo hace que me muera cabron Asqueroso Vale, estoy yendo a bot y tengo ulti, ¿vale? Aguantad No hay puto comien Ah, bueno, pero si este tiene... Que si está en curse, lo único que no habla es el melón, pero está ahí Veis, no se escucha, chicos Pua, es que no sé si meterme Jeva no irá por mí en cuanto use la cartita Tendría Jeva en baitear en todo caso Pero bueno, voy a patita y a tomar por culo Estoy bajando, tío Voy a patita, chicos Espera que entro yo primero No, es que tarda mucho Joder, te vas a quedar que abro Asqueroso Vamos a pulsar esto Perfecto Eso es mío Bueno, pues el divertido es el puto Twisted, ¿eh? Ping El básico... Uy, esa cartita del final Fuck Mierda No, no, el básico Es gratis Mierda, yo también le di al support sin querer Oh, buena última Esa ha sido un poco overextend, ¿no? Pero bueno, ha sido divertido ¡Ey, muy buena, Vayne! Esa, eh, ha estado chuli Aunque no hables, estás en nuestros corazones Cabrón A ver Un saludo a Dan Bueno, bueno, 153 espectadores Muchas gracias a todas esas personitas Nos agradece mucho, chicos Se vieron Twisted Fate, jungla ¡Hostia, es verdad, tío! Que lo dije un día Sí, 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 sí Por la siguiente partida voy jungla Me voy a por mi blue Que Twisted Fate nunca regenera maná, tío La carta que más quita es la azul, ¿no? Sí Sí, 100 Sí, sí, sí Vale, vale Bajo bien, entonces Sí Sí, van a ir ahora juntos Pero vamos Como golfas Así que Cuidadito, chicos Joder, no me ha dado ningún minion Ni cago en la puta Tío, es que la pasiva es la hostia Lo del oro, ¿eh? Parece que no, pero joder No, hell Voy a hacer ulti antes de que Ulti, flash Es que no paso de que me haga la ulti Me joroba a la bestia Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Focus, cata Tío, es que nada Me hacen a mí el focus a la bestia Si no falla, Gordo Está más OP Pues en esta partida no ha fallado, ¿eh? Yo ahí lo dejo Chavalón Te joder Un besito, Andrea Ya te salude, German Pam, pam Un saludo, Carthus Carthus Sí, Carthus Ten cuidado, Yasuo Ten cuidado, tío La estamos cagando, chicos La estamos cagando LOL Ese básico plan Venga Enséñales quién manda Mierda Casi, ¿eh? Habría quedado todo bonito Pero bueno, no es en eso, varón Esto... Está haciéndose el bicho río, ¿eh? Creo que sí Sí, sí No, no, creo no Que sí Mira, mira Gracias, tío Yo también te quiero Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Vámonos, vámonos Run Voy a top, ¿vale? Reago ha salido ya Cuño Lo ayudo, chicos Salió del alma Pan, 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 pan Pan, 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 pan Vale, yo estoy puseando esto, ¿vale? ¿Están todos por ahí? ¿Están todos allí? ¿Qué? No, hasta aquí Mis cojones Sí Eh, bueno No... ¿Qué? ¡Lol! ¡Fuck! ¡Dios! ¡Qué golfa, tío! ¡Será perra! Vale, Grey viene Chao O no Pero bueno No me fío de Twitch Me vendrán oculto Ah, no, está en mí Me lo malo Me piro Me habría encantado tirar la torre Pero es que no tengo nada de vida Y sudo, tío No, voy a ir a por el gorrito Harry Potter Me hace ilusión Pan, 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 pan Un saludo a Juan Y sí, a Wilterfaker español Peren, 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 peren Peren, peren Peren, peren, peren Ostia ¡Lol! Tío, no creí que fuera tan bestia Joder Bueno Piensa Que yo me llevo más oro De lo que te habrías llevado tú Piénsalo Piénsalo No, no, piénsalo Piénsalo No es ninguna tontería, eh Me ha retomado más a mí Seguro Piénsalo Yo lo necesito Yo también Voy solo 10, 4, 7 Y tengo 145 Fuega de fan Te saco solo 10, ¿ves, tío? Yo también lo necesito Eh, venga, vamos Vamos a Kata Kata Golfa Jajajaja Jajaja Jajaja Ey, mira, Raves Vamos a... Sí, sí Hay un puto Comin Creo que va a saltar Oh, o no Jajajaja Qué buena I can fly Están por ahí, están por ahí Están por ahí Vale Buen guard No sé, se ha puesto pinga como un loco O no Mira, pues sí ¿Ves? Sí, es que lo he dicho yo Yo tengo ulti Estoy llegando, ¿vale? Mira A tu ir Mira, hombre Lo voy a dar al otro Joder, no llegaba, coño Tío, no llegaba Puta ralentización, macho Dios Qué bestia Tú has tuneado Tú ahí, quieto Bien Vi Yo No Jaja Oh, oh, viene Twitch Creo que van para bot, eh Si, es muy probable Efectivamente Vienen todos, eh Me ha gasto genial, LOL Me ha gasto genial, eh Ah, que pena, tío Me he tornado No Qué asco me da Camille, tío En serio Qué asco me da Camille, tío Ay, Dios mío Para, 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 para No, es que es mejor ir a por el gorrito Harry Potter, tío Ahí va, chaval Es que no tienen tanque tampoco A mí no va a armadura alguien Me la suda bastante Cuando muere pone Genipaya, se decía Genipaya Buah, la mera Morgana No sé qué hace allí, la verdad Pero bueno, al menos Vine a aprovechar porque Ahí habían 3 o 2 en top Y Twitch es de la mitad Así que Tengo la ult, eh Pues tiene una ulti random ahí A ver si pilla Twitch en una de estas, eh Solito Haciéndose la jungla, bueno A Graves, una de dos Mira, Twitch está baja en 4 Vale, vamos a por Twitch No, vamos a ayudar a, a Paulsito Hola, Paulsito Deja que regenere vida, Vayne No, ya me voy Nada, tío Ay, ya me voy ¿Cómo no estamos trabajando tanto, tío? Ay, ya me voy Puto Brown, tío Un saludo a Agustín Hace red, Vayne Ay, ya, vamos a ponernos en serio, chicos Un saludo a Gonzalo Dragón a AP No creo que estén aquí, ¿no? Sí, sí, se me ha mencionado un varón Qué asco, es que la ulti de Camille ya no sales de ahí Ya no sales Hasta luego Es lo que hay No, pero antes de estar solo Yo tengo ulti, eh, pero no he llegado Drake Dragé Me alegra que te guste mi vídeo Yo, Luca ¡Uy, Guaya! ¡Qué loco, arrojó! Ve Oye, guaya Ya está, dale Bien Es que yo tengo la ulti, pero es que Yo tengo la ulti, pero es que no me fío a yo Yo paso a meterme a full ya Yo creo que habría sido guay, eh Yo creo que lo habría matado en Cerocomo y tal, pero es que paso, eh Cuidado con la E de Camil Ahí está No, vete, vete, vete Qué asco me da Jódete, Camil, vete a la mierda Qué asco de personaje, tío, en serio Ves, tío, por eso te dije de ir más Maldita Camil, tío, en serio Me está tocando las pelotas a dos manos, eh Oh, Dios mío, qué asco, tío Fuck Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Morgana, tía, cuidao Y hace flash, joder, esa Morgana No tengo ulti, pero es que me da a mi que Ha hecho flash y todo Twitch, lol Vale, Twitch no tiene F Vale, yo no voy a tirarlo Morgana, tía Ay, Dios mío, League of Virus Muchas gracias por él, follow, loco Viene para acá Cuidado, cuidado, cuidado Que nos mete una ulti a la mierda Que asquito me da a que a miel, tío Voy a por mi blue Va a ser blue Aguanta, eh, cuidao Va a caer mil por debajo Voy Voy Uh, Graves está solo en top, eh, podemos ir a por él En una de estas Bueno, no, solo no he estado A tomar por culo, coño Joder, que asco Buena, buena, buena Ahí está Vámonos Cojones Y Alex, muchas gracias por el follow, loco Tiro Tiro Venga, va Que esto está ganado, chicos Lo dije desde el principio Esto está ganado Uy, me he puesto a rojo Vale, buenas, chicos Sí, 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 vamos Una torre, creo que A full, eh, a full Buenísima Vámonos Lo dije desde el principio Ya me escuché Buena, chicos Ha sido un placer Ha estado bien la partida Ha estado bien Me ha gustado, me ha gustado Así que ya sabéis, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike No me ha gustado el comentario Es que os ha parecido Y hasta el siguiente